Buenas tardes amigos, bueno como ya les había comentado en el título, tenemos una nueva gallina culeca, acompáñenme a colocarle los huevos de la gallina fina para ver cuántos pollitos logramos hacer que nazcan, vamos a hacerlo, bueno amigos miren los motivos por el cual estamos aquí en el gallinero, voy a colocar este huevito que es falso al nido de las gallinas, la polla así la nueva y ya rompió postura, tiene varios huevos, tiene varios días que ha identificado que está poniendo, afortunadamente una gallina de las negras del otro gallinero se me quedó culeca, que voy a hacer, voy a colocar los huevos de la gallina silna, se los voy a colocar amigos para incubar, tengo suficiente huevos, pero quiero también darle prioridad para ver cómo van a salir los nuevos pollitos hijos de gavilán y de esa bonita gallina asil, que está muy fina, junto con este gallito amigos van a tener muy hermosos pollitos, acompáñenme a recoger los huevitos, miren aquí estamos, aquí está el nido de ella, voy a colocar aquí el huevito falso y voy a proceder, miren la forma de poner los huevos, es la primera postura de ella, están grandes pero están ovalados y delgados, bueno vamos a pasar a colocarlos aquí en este recipiente, para echárselos a la gallina, que los va a estar incubando, bueno tienen total 5 huevitos, pues este es total de huevos que tenemos amigos, vamos a llevarnos, vamos a hacer huevos, copia, los voy a revisar y los vamos a poner a incubar, claro vamos a colocar más, quédense en el video para que vean como le colocamos huevos a la gallina, buenos días amigos, bueno pues ya estamos aquí y ahorita todavía está amaneciendo, todavía está algo oscuro y pero bueno voy a colocarle los huevos a la gallina que les dije, estaba culueca, ahí está la gallina miren y aquí tengo 15 huevitos, aquí la gallina también tiene huevos, ahorita voy a revisar los huevos amigos, pero le voy a cambiar los huevos más recientes que tengo, ya que si le dejo los que tienen, bueno ahorita igual voy a revisar, se corre el riesgo de que haya incubación de pollitos desfasados, que nazcan unos después que otros y la idea es que nazcan todos juntos, al igual como las gallinas han estado poniendo ahí varias, no creo que los huevos estén buenos, están de estar batidos, para ello pues decidí traerme más huevitos, ya saben que yo barro los huevos en arena, por ese motivo miren, todavía se alcanza a apreciar la arena pegada, porque la última vez que yo los coloque en arena, les coloque poquita agua y pues la arena si, algunos se les pegó y estaban muy fría, la arena se mantiene fresca, no se pone caliente, y pues bueno, esperemos que esa gallinita negra en esta temporada tenga buen resultado, ahorita estamos en temporada de invierno, por lo tanto casi calor no hace, esperemos que haya buena incubación y podamos tener varios pollitos ya en unas cuantas semanas, bueno, vamos a entrar en materia, voy a revisar la gallina y a colocar los nuevos huevitos, por ahí si no les puedo mostrar el momento en que no hago, hay una disculpa, por el momento pues no tengo quien me apoye para grabar ahorita, estoy solo, y pues bueno, vamos a colocar los huevitos ya que estén ahí con la gallinita, ahorita les muestro el momento en que la gallina los va a calentar y ya van a estar los huevos lechonados, les comentaré cuantos huevos huevos le quedaron a la gallina para su incubación, bueno, miren, pues aquí estamos con la gallina, con la bonita gallina, quiero decirles que ella es doña Bella, se me confunden, a ver de las gallinas, pero este sonido es inolvidable, ella es doña Bella que está cueca nuevamente, vamos a ver cuantos huevitos tienes ahí doña Bella, muéstrame, miren, muy mancita, es lo que me gusta de esta gallinita, que es muy mancita, no es picotón al momento de que yo voy a manipularle los huevitos, bueno, vamos a hacerlo, si tiene varios, al igual aquí los más recientes, que yo vea que van generando, todas esas harinas, que van generando pollitos, se los voy a dejar, ese que está manchado no, porque este, yo los puse ahí para que tuviera de nidal, tiene varios huevos amigos, miren, acá está otro más, bueno, todos estos huevitos son los que tenía doña Bella, y ahorita pues voy a ver cómo están y voy a ponerle huevos nuevos, para que tenga buen resultado y tenga buenos pollitos, ojalá que me sacara todos, aquí tengo 15 huevos, vamos a ver cuánto les está completo, es una gallina grande y me pueden cubar todos perfectamente, además de que está culueca en este espacio que es una tinaja, en el cual pues el calor se le mantiene, bueno, bonita gallinita, vamos a verlo, bueno amigos, pues miren, vamos a estarle colocando los huevitos, vamos a estar los colocando, ya, yo los voy a colocar, ya realice los huevitos y no tiene ninguno fecundado, de los que tenía, me sospeche pues que no iban a tener buenos huevitos, ya que pues, por aquí estaban poniendo todas, miren, también quiero comentarles que más que nada, los huevitos que yo tengo mucha ilusión que nazcan, son estos, estos blanquitos, los picuitos que son de la gallina así, de la polla nueva, quiero que estos especialmente, ojalá que si tengamos un buen resultado y alguno de ellos pues, se logre fecundar, para que tengamos pollitos así, les cruzados con el gavilán y la polla negra, que ustedes saben que, que está muy fina, miren, pues son todos los huevitos que le voy a colocar a, a doña bella, esta gallina bonita, ahorita ella se va a encargar de, de dispersarlos, de, de acomodarlos, esperemos que le vaya muy bien, son aquí, bueno, miren, pues ahí está, ahorita le voy a dar su momento para que ella se, se apropie de los huevitos, ya tiene bastantes huevitos, ojalá que tenga buen resultado, como les dije, deseamosle mucha buena vibra a esta gallina, para que la próxima vez que vengamos, ya le podamos revisar este, le podamos revisar sus huevitos y pues empiecen a fecundar, ya si alguno de ellos en una semana, no se ve un avance, se los voy a retirar para que solamente mantenga, los puros huevitos, que pues están fecundando amigos, esto es lo que yo hago cuando pongo a colocar una gallina, peo la gallina, y dependiendo la capacidad de la gallina, pues le coloco la cantidad de, de huevos, miren, pues ya ella está haciendo lo propio, ella se va a encargar de acomodar los 15 huevitos que tiene, y es una gallina grande, por lo tanto sé que si le van a caber todos, y pues se va a encargar de, de cobijarlos, de darles calor por 21 días, esperemos que esta hermosa gallina tenga buen resultado, aquí es el primer día de incubación, vean, ya los está cubriendo a todos perfectamente, por eso no duden colocarle esos 15 huevitos, bueno pues saludos a todos los suscriptores, gracias por ver el video, sigan al pendiente de esta incubación, y les voy a estar trayendo constantemente el avance de estos pollitos, y esperemos que tengamos pollitos faciles en esta temporada de pollitos, que ya no teníamos pollitos, eh, bueno miren por los otros huevitos, los voy a poner aquí, tengo otras gallinas que pidan cleco y tengo más huevos, los voy a colocar aquí para que ellas vean, los huevos aquí en, en este nido, y pues también este se les pierde el instinto de incubación, y por ahí también el culeta, otra gallina, y incubar huevitos, miren pues ahí está, este, un ringo, ahí está la otra gallinita negra, miren, por ahí, como la corteja, ahorita es de mañana amigos, por eso ven este cortejo que tiene el gallo cada mañana con las, con las gallinas, es una manera de incentivarla para, pues la corteja, es una manera de cortejo entre ellos, y pues ahorita las va a pisar, por acá está la otra, y eso también pide cleco, apenas están cayendo los rayos del día, y pues bueno amigos, pues, gracias por ver el video, siguen al pendiente de este proceso de incubación, bueno amigos, pues mi nombre es Mario, y con esta bella imagen de Ringo, nos despedimos, y nos vemos en un siguiente video, gracias por acompañarnos, pues esténse muy al pendiente de nuestros videos, compartan, denle like, pues ahí se viene una sorpresita, un nuevo cambio de transformación para Ringo, vean, ese es el proceso que hacen los gallos cada mañana. ¡Suscríbete al canal!